Es desorbitante, excesivo, exagerado Era estimulante y se ha vuelto complicado Te oí, te oí decir con frenesí Que no te cabe transmitir palabras con tus labios Y sé, sé que es difícil distinguir Mantigo con el porvenir, llevando tus horarios Tarde y temprano, en simultáneo Es desorbitante, excesivo, exagerado Eres estimulante, y se ha vuelto complicado Es desorbitante, excesivo, exagerado Eres estimulante, y se ha vuelto complicado Te vi, traer, pedir, llevar Y vendrá, junto a la confusión A la furia, al temor Relatos anunciados Es desorbitante, excesivo, exagerado Eres estimulante, y se ha vuelto complicado Es desorbitante, excesivo, exagerado Eres estimulante, y se ha vuelto complicado Eres estimulante, exagerado Eres estimulante, exagerado Eres estimulante, exagerado Eres estimulante, exagerado Gracias.